¿Qué es Paz? ¿Habla de este internet? ¡Esa es! ¡Oh, gracias, Susie! ¿Así que ahora son caballeros? ¡Son los caballeros! ¡Magnífico! ¡Nos vemos en el palacio! ¡Ayuda Alegre, terminemos de reparar el Big Bay! ¡Ay, Peggy! ¡Pusemos un poco de aceite esta vez! ¡No, Peggy! ¡Ay, Peggy! ¡Está preparado! ¡Solo tenemos un minuto! ¡De veros tiempos se nos perdonan los de aquí de aquí! ¡Sí! ¡Miren eso! ¡Las Ayuda Alegre repararon al viejo Peggy! ¡Despera, Peggy! ¡Ay, desde luego! ¡Ustedes son las invitadas de honor! ¡A la orden! ¡Bien! ¡Ustedes parecen caballeros, pero primero deben pasar la prueba de la caja de té! ¡Gracias, muy buen amigo! ¡Increíble! ¡Son caballeros enojados! ¡Bienvenidos! ¡Ayuda Alegre! ¡Nos complace recibirlas a ustedes y a sus amigos a tomar el té! ¡Gracias por invitarnos! ¡Y quiero darles las gracias por preparar al Big Ben! ¡Estamos eternamente agradecidos! ¡Y que fininos y educados caballeros son ustedes! ¡Gracias! ¡Y tan sofisticados! ¡Y tan sofisticados! ¡Ayúdame!